Gracias Carlos, buen día Hugo, Fernando Arellano para Meta Deportiva Preguntarte de que manera se están preparando para el próximo duelo que es uno de los más importantes de este cierre de torneo La verdad es que muy fuerte, estamos entrenando a tope, ayer fue todavía un poquito de regenerativo Pero ya hoy subió las cargas un poco el profe, mañana hacemos fútbol así es que vamos a estar de la mejor forma Y si, como bien comentas es muy importante para nosotros sumar otra victoria en casa, embalar nuestra cuarta victoria consecutiva Para tener un gran cierre de torneo y poder afianzarnos en la calificación Buen día Hugo Buenos días Oye, ¿qué opinión te merece el hecho de que ya se haya anunciado por parte de la federación la próxima reapertura de los estadios? Obviamente con sus medidas y sus precauciones, pero ya se va a empezar a ver gente en las tribunas No, la verdad es que contento, ya se extraña entrar al campo y que haya gente, que haya ruido La verdad es que los partidos no se viven igual, el nervio no es el mismo Creo que también para el espectáculo va a ser mejor Oye, y de, perdón, ¿puedo? Sí, sí, sí De Pachuca, un rival muy próximo en la tabla de posiciones, lo pueden jalar, por ahí radica la importancia del tiempo, ¿no? Sí, así es, si ganamos los brincamos, así es que aseguraríamos un puesto más arriba, así es que es muy importante para nosotros Sabemos que ellos piensan de la misma manera, así es que va a ser un partido muy complicado y creo que ellos es un rival difícil Buenos días, Hugo Buenos días Pues creo que entrenar, todos los goles que nos habían hecho, los hemos estado estudiando Hemos visto en que hemos fallado, así es que estamos trabajando en esas partes para que no se repita También creo que nos había faltado un poco de suerte, hubo dos partidos consecutivos, que fue el de Querétaro y Juárez Que fueron dos goles de penal, así es que también ahí pudimos haber aguantado el cero en esos partidos No es pretexto, pero sí es un poquito diferente recibir gol de penal que de jugada Gracias, Hugo, nuevamente Fernanda, en este tema de la defensa, ¿qué es lo que tienen que cuidar sobre todo con un equipo de retusos que pues sí ha tenido bastantes llegadas a largo? Eso, que son un equipo que agrupa mucha gente en la parte de adelante y creo que patean mucho en media distancia, así es que tenemos que estar muy atentos a no darles espacios Tener cerca la marca para evitar los tiros y estar atentos a los rebotes ahí con Carlos Oye, Hugo, no sé si hayan hecho una proyección de acuerdo a los puntos que quedan por disputar Entiendo que van por todos, eso me queda claro, pero ¿cuántos crees tú que sería bueno? ¿Cuánto crees que podrían obtener y en qué puestos más o menos ves al equipo final del torneo? No, pues por supuesto que vamos por todos, creo que podemos conseguirlos todos, estamos con la mentalidad de ganar todos los partidos Si bien cada uno de los partidos va a ser complicado, tenemos los argumentos necesarios para pensar en la victoria Y de creer, pues yo creo que sumando todos los puntos, creo que del cuarto al sexto podríamos estar pensando en calificar ahí ¿Alguna más? Gracias De nada Bueno, no hubiera más preguntas, les agradezco a todos su presencia Nos vemos Gracias